Bueno, 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 señores. Seguimos aquí luchando por nuestros sueños. Comprobación de zorretes, un, dos, tres... ¡Activos! Chicos, yo antes era un youtuber que cuando subía un vídeo personal, como la gente no me quería, pues sudaban de mí. O sea, si ella no me quería, la gente no me quería y mi madre yo creo que me quiere por imposición. En plan, bueno, pues ya que lo he tenido, pues me lo quedo. Y le quiero si eso. Entonces, como antes era un youtuber que no era querido, pues cuando subía vlogs, cuando subía vídeos sobre mí, sonaban los grillos. No tenía visitas y se oía el cri-cri, cri-cri, el típico rastrojo ese del desierto que pasa así en las películas. Pues eso pasaba en mis vídeos. La gente antes no quería papazorro, pero hubo un giro argumental... Espérate, producción, ponme música de piano. Hubo un giro argumental y de repente una familia de zorretes empezó a quererme. A mí, el calvo, que nunca fue querido. Gracias. Producción, para el DJ que nos ponemos tristes. Últimamente he subido vídeos tipo un día en la vida de Padre Zorro. Y escúchame, más de 50.000 visitas, 50.000 personas interesadas en mi vida de mierda. ¿Qué les pasa? Entonces, chicos, esto me hace feliz por varios motivos. Motivo número uno, genero interés por mí mismo. Eso es bien. Segundo motivo, y no por ello menos importante. Le callamos la boca a todas aquellas personas que alguna vez dijeron esto. Solo te ven porque hablas de otros. Y no aportas el suficiente valor. Por lo cual, muchas gracias, señores. El psicólogo fitness estará orgulloso de mí. Que todo su contenido se basa en lo que hacen otras personas de la plataforma. Entonces, viendo que yo os traigo vainas de mi vida y vosotros lo consumís tan contentos pues que no pare la fiesta Por lo cual, el capítulo de hoy se titula Un día de verano de Padre Zorro A ver chicos, no os voy a mentir Este verano de lejos ha sido El verano de mi vida que menos ocio he tenido Ha sido trabajar, trabajar y trabajar Que no me quejo Porque van bien las cosas Pero ha sido trabajar La cosa es que hace dos semanas tuve como una semana más libre Bueno, más libre entre comillas Porque yo he seguido subiendo vídeos Pero tuve una semana libre donde hice cosas de personas normales Normales, entre muchas comillas Porque la gente normal va a la piscina A la playa Al chiringuito A la terraza Y Padre Zorro se va A los sitios más recónditos Salvajes De la naturaleza Algo que tenéis que saber de Papá Zorro Es que soy un poco salvaje Pero no solo empotrando bellas damas Que soy un miura Sino a la hora de elegir planes acuáticos Me gusta ir como a pozas Por ahí Perdidas Sí Algún día me voy a encontrar a un oso Le va a decir Hola señor oso, ¿qué tal? No me coma así eso El típico sitio que para llegar allí Y estar en calma Te tienes que ortigar 27 veces ¿Quién inventó las ortigas? A alguien le caen bien las ortigas Odio esa planta O lo que sea El típico sitio que te tienes que jugar La salud de los tobillos Para llegar Pues allí voy yo No puedo ir a los sitios normales No, no Ahí voy yo Pues nada Os voy a enseñar tres excursiones Que hice en esa semana Tres excursiones bien intrépidas El primer sitio que visitaremos Son las pozas del Jubera Y esto está en La Rioja Es un sitio donde pasa un río por un puente Y hay como varias pozas Para bañarte La cosa es que ese día El agua estaba marrón Parecía diarrea En serio No sé qué pasó Pero es un sitio muy bonito Es que de esto Esto de que está tan sucia Que no ves el fondo Entonces No sabes a qué profundidad Uy, qué fresquita Que eso Que no sabes la profundidad que tiene Entonces Yo voy pisando como si hubiera una poza En cada paso Pero veis Cubre poco Uy Está muy fresquita Aquí documentales Con el tito pico La fauna ibérica El macho barbudo ibérico Tú imagínate que el agua no es marrón Y es agua cristalina ¿Vale? Es que el hecho de que el agua sea marrón Como que ensucia La preciosidad del sitio Ahora tú te dirás ¿Cómo se baña un ejemplar de Calvus erectus? Pues así Yo por el río O por la naturaleza Soy un hombre feliz De hecho Me gusta ir descalzo Como para sentirme más salvaje En sintonía ahí con la naturaleza Vale Nos matamos Venga Me cago en la puta Encima chicos Yo voy sin ningún tipo de calzado especial para el agua En plan así como Como 10 metros al mundo La madre naturaleza Wow Y todo marrón De verdad Y bueno A estas excursiones Como solemos echar la tarde Nos llevamos la comida Comemos allí en el sitio Y bueno Yo como estoy recortando Porque me puse un poco gordito Pues me llevo comida así como fit de recorte La paz chicos Bueno Os cuento un poco La comidita Realmente no sé cuánto pollo hay Pero calculo que unos 300 gramos Pepino Y tomate A tope chicos Me tengo que ponerse yo ya Con la limpieza De grasa Que se me ha echado el verano encima Y estoy Todo gordo Así que nada Esta va a ser Mi comidita Con estas Vistas Y esta Calma Vale chicos Pasemos a la segunda excursión La segunda excursión fue a un pantano Que también está en La Rioja Si alguien se pregunta por qué todo está en La Rioja Es porque yo vivo en Logroño Vale No por más A un pantano que se llama El Rasillo Que es un pantano épico Que tiene así como una zona habilitada Como si fuera una playa Pues para la gente normal Yo allí no fui Porque no soy normal Yo soy salvaje Y bueno Es un sitio muy bonito Donde hay una gran aglomeración de gente Siempre en verano Y bueno producción Ponles un edit Sabrosón Paraíso chicos Paraíso natural La cosa es que otra vez Al igual que antes Nos gusta estar solos Por lo cual nos fuimos Como a una orilla Donde no había nadie Pero para llegar allí Tuvimos que pasar O atravesar La ciénaga de Shrek Y bueno pues Aventura Dios La bella dama que me acompañaba, como era todo terreno como yo, pues nada me daba como rienda suelta, yo normalmente voy a los sitios y la gente pues se queja en plan, no te metas por ahí yo por allí no voy pero no me limitaba, entonces me daba rienda suelta y yo pues para adentro, para la ciénaga de red chicos, no es que seamos torpes, es que llevamos 40.000 cosas en la mano, ahí va la leche bendita míralo son arenas, como es, arenas movizas, que te traga eso, ya verás ahora para sacar pues imagínate con zapatillas mira como ha sonado eso, es que mira que boquetes vale chicos si no hay camino, lo hacemos uy mi espalda la mochila me pega pasamos por debajo de las ramas mirad por donde estamos andando o sea si esto no es un youtuber entregado a su audiencia yo no sé lo que soy la pico machín buscando el mejor sitio vale por ahí promete y yo voy diciendo eso media hora tú como vas con los pies es que esto es una calentada esto es una calentada es que desde el otro lado parecía fácil parecía en plan mira la orilla de enfrente allí no hay nadie ¿por qué no irá la gente? nos decíamos ¿por qué no irá? porque no hay camino vas a poder con los pies no pasame las zapatillas de río bueno bueno que metemos zapatillas de río se va a equipar con zapatillas de río las tenías próximas o si no ponte estas si hombre me mato ¿sí? ¿tienen suela así bastante consistente? no o son blandigu o sea son plan que sientes sí sí que siento el suelo vale eso en la mano aquí estamos esto no eso me lo puedes guardar en mi sí vale estoy ready el palito para ti bien vamos a ver te prometo que ahí ya mejoras sí o sí o sea sí sí y vale vale venga ya ves venga vamos tengo muchas esperanzas en esa lomita en esa lomita según subamos por ahí creo que vamos a llegar a la orilla en plan andamos bien porque luego no ocurre no te quejes que yo llevo todo llevo todo llevo todo y encima estoy documentando nada en plan ya estamos mira que sí sí que estamos luego allí en aquella orilla donde estábamos completamente solos pues estaba muy bien parecíamos náufragos en una isla desierta y allí echamos la tarde como echamos la tarde pues nos llevamos comida y merienda porque somos fitness y estamos intentando bajar la barriguita esta de bebé vale chicos seguimos con el déficit calórico y el menú de hoy con estas vistas increíbles eh así da gusto comer bueno a ver si me acuerdo zanahoria cebolla champiñones soja y tomate tomate buen apetit chicos después conseguimos volver a la civilización y bueno después de todo el día por ahí pues había que cenar hicimos hambre para volver sí chicos para volver hemos atinado con el camino se acabó la cienaga de rec y volvemos por un camino que ahora esto parece una autopista y mirad que bonito el atardecer que le gusta cenar a papá zorro cuando está de vacaciones bueno me gusta cenar esto siempre hamburguesas con patatas y yo feliz una buena hamburguesa en plan en plan que tenga dudas de si me la voy a acabar que siempre me la acabo de sobra de hecho suelo decir siempre me entra otra échamela en serio me encantan las hamburguesas con patatas es que me encanta cenar guarro soy muy guarro cenando y con las bellas damas y de postre tarta de queso que quiero hacer un inciso porque hay más opciones en los postres hay alguien que pide otra cosa habiendo tarta de queso no serás tú un rarito de esos o rarita en serio alguien pide otra cosa que no sea tarta de queso amo la tarta de queso me encanta siempre pido tarta de queso de hecho cuando el camarero me empieza a decir los postres si empieza por tarta de queso le digo no sigas tarta de queso no pero que hay más cosas que no sigas que me pegue la tarta de queso chico te he dicho ahora chicos pasemos a la última excursión y no por ello menos importante ahora chicos nos despedimos de la bella dama y le damos la bienvenida a un amiguete del papi zorro que está bien trincado es de uno de estos calisténicos que están ahí haciendo para arriba para abajo que subo que bajo que se anillas que si pinos que si no sé qué digo que te vas a matar y el tío está bien trincado fuimos a un sitio que yo llevo yendo 16 veranos de mi vida todos los veranos de mi vida desde hace 16 años yo voy a ese sitio porque me gusta ¿no? era lógico se llama Pedrosa de Tobalina y tiene así como un salto muy importante como de unos 10 metros aproximadamente de altura y es un sitio muy bonito tiene luego también una orilla donde se coloca la gente si tiene sitio porque normalmente está petado y tiene como una orillita y está todo como es que es muy bonito de hecho producción mételes un edif guapo hombre que producción no trabaja la cosa es que esto ya no está en La Rioja eso está en Castilla y León para que no te pierdas y bueno también llevamos la comida pues para pasar ahí la tarde y más de lo mismo papá zorro es muy salvaje y bueno pues se pone a hacer exploración por ahí y se lo pasa bien y soy como un niño por ahí jugando en el río tirándome metiéndome por las cuevas buceando no sé vosotros hacéis estas cosas o solo soy yo el rarito la vida salvaje es la vida mejor hasta que te haces un tortón rima te podría haber avisado lo de mira chavales mirad 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 que puta maravilla es que se ve guapísimo por aquí metiditos los buenos zorros buscan los sitios más recónditos e inexpugnables alejados hay una cueva allí tengo que contar aquí una anécdota a esta cueva vine yo con una bella dama cuando éramos prepuvers y estuvimos intimando aquí guapísimo guapísimo está guapo y bueno chicos esto y poco más es el verano de papazorro mucho trabajo alguna excursión aislada y espero que tu verano esté siendo mejor que el mío y si no es así pues yo que sé dame un abrazo tío vaya puta mierda de verano estamos teniendo yo te banco mi pana bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy papazorro se despide y nada espero que os haya gustado mucho y antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al calbotín y el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego adiós 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 adiós